Take it away brother, hit it! Y yo te digo que sí, que no, que no Te digo por allá, te lo quiero yo Te digo que sí, que no, que no Te digo por allá, te lo quiero yo El conejo tamboreo, camarada de corazón El conejo tamboreo, camarada de corazón Que sí, que no, que no Te digo por allá, te lo quiero yo Te digo por allá, te lo quiero yo Te digo por allá, Martín Te digo por allá, te lo quiero yo Te digo por allá, Martín Te digo por allá, Martín ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Cumbia! 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 Es el coco que quiere luce, que la palma lo saco yo Es el coco que quiere luce, que la palma lo saco yo Es el que sí, que no, que no Es el coco rayado, lo quiero yo Es el que sí, que no, que no Es el que sí, que no, que no, que no Es el que sí, que no, que no, que no Es el que sí, que no, que no Es el coco rayado, lo quiero yo ¡No! ¡Que se vea la recorción! ¡Alright Martín! ¡Qué bonitos nadie! ¡Cumbia! Para los bailadores y los bailadores ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Huy! ¡Huy! ¡Qué bonito! 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 ¡Viva México! ¡Qué bonito! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué bonito!